¿Qué es Orica? Orica es una empresa australiana que acaba de cumplir 150 años de actividad en la industria minera. Nuestro rubro es voladura y somos una empresa especializada en todo el tema de explosivos y temas de tecnologías afines en el rubro. En Perú, nuestra fortaleza o nuestra fuerza de clientes está en tajo abierto. La mayoría de las minas en Perú trabajan con nosotros, son clientes de Orica. Y bueno, estamos también en minería subterránea con el abastecimiento de productos, básicamente. Acá en el sur, bueno, estamos trabajando con Sauder. También hemos hecho algunos trabajos con Queyabeco. Trabajamos también con Minsur, Cerro Verde, Las Bambas. Hemos sido también proveedores de Antapacay. En realidad, sí tenemos una gran variedad de clientes acá en la zona sur de Perú. Orica se destaca justamente, como les mencioné, por el tema de innovación. Estamos en todo el tema digital en este momento. No solamente ya Orica se ha especializado en el tema. Si bien es cierto, somos fuertes en el rubro de explosivos. Pero también la parte tecnológica es la que ahora ha cobrado mucha fuerza en Orica. Estamos hablando de temas digitales. Ya estamos ya con la introducción en varios clientes de nuestros detonadores inalámbricos, ¿no? Lo que es la tecnología Webgen. ¿Ok? Entonces, incluso en Perú ya hay clientes que están usando Webgen. Hay quienes están probando Webgen. Entonces, es lo último en tecnología en lo que se refiere a explosivos, ¿no? Definitivamente tiene muchas ventajas, sobre todo en temas de seguridad, que es lo más importante en el rubro minero. También da varias ventajas operativas, ¿ok? Porque permite que la operación minera sea mucho más versátil. Permite que haya, o sea, no tengamos expuestos los cables de los detonadores. Entonces, como vuelvo y repito, en temas de seguridad es fantástica porque eliminas todo riesgo por temas de tormentas eléctricas, pisado de cables, cualquier tipo de problemas que podemos tener en las operaciones, ¿no? En esta oportunidad lo que les vamos a mostrar es justamente la tecnología Webgen, los detonadores inalámbricos, ¿no? Todo este set que ustedes ven acá son justamente los componentes de los detonadores inalámbricos, ¿ok? Así como los equipos que nosotros usamos para poder hacer la programación y digitalización de todos estos productos ya una vez que van puestos en la mina. Este es el equipo que se usa en campo, ¿ok? Ya con estos equipos son ya que se hace la ejecución de la voladura como tal, ¿no? Este es para la voladura inalámbrica. Inalámbrica, correcto, ¿no? Todo esto, y estos ya son nuestros equipos que usamos en las voladuras convencionales con detonadores electrónicos, lo que es la tecnología Icon. ¡Gracias! 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 Gracias.